La llancera, ahora vamos a bajar y chafel. Empezamos a la misma derecha, un tetracón, cha cha cha, un tetracón, cha cha cha. Paso, clic, paso, toc, paso, clic, paso, toc. Cha cha cha, cha cha cha, cha 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 cha, y cha cha cha, y cha cha cha. Y ya hemos con un cuarto de giro para volver a empezar. Dejamos una derecha, un tetracón, cha cha cha, un tetracón, cha cha cha, y cha cha cha. Paso, clic, paso, toc, paso, clic, paso, toc. Cha 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 diagonal, cha cha diagonal, cha cha diagonal, cha cha diagonal, cha cha diagonal y albos. Y albos en el sitio, y albos con un cuarto de giro para volver a empezar. Vamos a terminar con nuestra derecha, un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para volver a empezar. Ahora voy a explicar en inglés. En español toca conduce a Matthias de Stephano. Tóp,él pílp, 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 pílp y pílp, 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 pílpgar, pílp. y y y y y Chup el left, chup el right, chup el left, 2 yellow ones, close, back, side, step forward, close, back, front and end to the right, step forward, 4, start, again, 1,1, in a minute, step forward, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,4,5,6,7,8, 1,2,3,4,5,6,7,8, first time, again.